Hola, bienvenidos a Pura Bici, somos Teddy Chino y hoy tendremos la segunda parte de esta excelente entrevista que tuvimos con Andrés Brenes, así que sin más preámbulo, vamos con Andrés. Digamos que tuvimos una muy buena performance también a nivel de Copa del Mundo, evidentemente Juegos Olímpicos es tal vez lo más importante, pues es sexto lugar y hoy después de las dos poles, Andrés Brenes que sigue con ese resultado, a pesar de tantísimos años, yo quisiera que rápido lo quiten, es decir, porque el deporte evoluciona, deporte retos y hay un reto por quebrantar que es mejorar nuestras posiciones. Andrés, aquí voy a salirme porque la entrevista realmente se enfocaba en usted, pero ahora que menciona eso, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué antes sí, ahora no? ¿Por qué digamos ahora es un logro cuando un Andrés o un Paolo van y si no los lapean, es un logro? Sí. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasa eso? Bueno, evidentemente se perdió la rutina de ir a Copa del Mundo o de ir a Norbas, ¿verdad? Que antes íbamos con mayor continuidad. El talento de Costa Rica yo no creo que no exista, existe evidentemente porque ya no solo Andrés Brenes ha hecho cosas, otros también Andrés lo ha hecho, lo hacía en ruta también y lo hacía muy bien en Monta, me acuerdo. Entonces disputé una ruta de los conquistadores contra Leo Páez, creo, colombianos del primer nivel. Entonces siempre ha habido, lo que pasa es que por presupuestos los equipos no volvieron, que era Pizzaja, que pagaba que fuéramos a Norba o que el equipo fuera a Norba y ahí estuviera José Adrián, estuviera Orlando González, estuviera el mismo Lico, Rave, tratando de incursionar a nivel internacional y tener un roce internacional que no es un problema, no me cabe ni la menor duda de que el roce es lo que te hace crecer. Y Andrés, de los competidores o de los corredores de su época, aparte de Frischneck, ¿tiene todavía contacto con algunos? Bueno, es que curiosamente, como seguimos, digamos, yendo con la selección nacional a Copas del Mundo y a Mundiales, sí, digamos, el chip de mountain bike del mundo era competidor rival mío, este, el actual, que es un holandés, este, luego donde nos vemos, Roy Dalhune, ya lo vi el año pasado y se vino a abrazarme, a saludarme, recién retirado José Hermida, evidentemente nos hablábamos, es decir, con los que competía, veo, si, si existe, ahora en Suiza había uno de mis juniors ahí, medio, con amigos o compañeros que estuvieron al lado mío y decía, ¿aprendes? Y ya entonces conversábamos un poco, pero sí, cuando nos vemos, nos saludamos. Como tengo la amistad de Thomas, tengo, digamos, también la oportunidad de ser parte del equipo de él internamente, no muchos van a tener esa oportunidad, entonces hablo con Nino o hablo con los demás, como común. Con Nino me gusta hablar y preguntar cosas, porque ahora que está uno metido en esto de lo técnico, de la preparación, ¿no? Y la pregunta, ¿por qué corres? Es decir, no era usual ver un ciclista corriendo a pie para prepararse, ya me dio la explicación de él, el deporte actual es funcional, ¿verdad? Es decir, requiere una evolución en muchos campos y no solo pedaleo, pedaleo, sino que hay otros campos que hay que evolucionarlos y trabajarlos para poder ser un mejor atleta al final de la vista. ¿Qué diferencias reales ve entre el mountain bike de los noventas en que usted corría con la evolución que ha venido teniendo al de ahora? Bueno, acordémonos de que en los noventas los circuitos eran de siete kilómetros, de diez kilómetros, yo creo que me parece haber corrido una de diez o cerca de diez, este... Con múltiples vueltas. Sí, el circuito evidentemente también tenían dificultad técnica, pero era una dificultad técnica más natural, era descender una piedra, por ejemplo, en Canadá siempre he estado ahí en Quebec, una piedra bastante complicada, que no los he vuelto a verla bajar, pero que era complicado bajarla, por su espinada acción y resbaloso. Era más curveo con líneas, actualmente el ciclismo, cuando tuvo ese bajonazo de pauta y de descenso de equipos, porque eso fue lo que pasó después del 2000, verdad, que bajó, no hay duda, tienen que haber cambios, y los cambios se vienen a hacer más espectáculo, más show, hacerlo más creativo, entonces ahora el circuito es más un BMX show, interactuando con mountain bike, saltos dobles, de hecho, ustedes observan el campeonato centroamericano pasado, Paolo lo pierde porque no brinca, porque ahí sí lo hace, Diego lo hace, Yana Marquezada lo hace, eso habla de la evolución, verdad, es decir, hay que adaptarnos a eso, y les voy a poner, por ejemplo, que en Rio, el Garden Rocks que estaba ahí, que era complicado, muy empinado, con piedras muy complicadas, de que ahí se quebraba la gente, por allá también se quebraron, en unos descensos complicaditos, sumamente complicados, en empinados y en dificultad para pasar, no es que te sobran grandes espacios, es que tienes que poner la bici en este espacio, y eso no es todo mundo que lo hace, tal vez un poquito, y eso provoca que yo me caiga, me quiebre, es decir, el circuito actual es un circuito de 3 kilómetros, de 12 minutos, de 13 minutos, mientras que antes las vueltas posiblemente eran 18, 17, 20 minutos, como mínimo, claro, si no, de hecho durábamos, pero era muy duro, es decir, terminábamos en, yo me acuerdo venir de Australia, en el avión totalmente mayugado, hasta el pelo me da día, sinceramente se los digo, porque era extenuante competir por 2 horas, 15, 2 horas 30, a ese nivel, verdad, al máximo de los niveles del mundo, y eso habla también de que eran circuitos distintos, no es que ahora no caigan estenuados, pero eran diferentes. ¿Qué se necesita para llegar, para que alguien en Costa Rica, llegue a tener una carrera como la de usted? ¿Qué es lo que ocupamos aquí, para que salga otro Andrés Brenes? Bueno, yo creo que requieren una plataforma de mayor incursión a nivel del mundo, no podemos tener resultados por hora y gracias al Señor, es decir, se requiere ambición, muchísima del atleta que quiera hacerlo, porque hay que sacrificarse, de hecho, en el tiempo de esos 5 años era más en un avión, o en un hotel, o en un X lugar, que en mi casa, y si estaba aquí era para entrenarme, es decir, tenía un compromiso y un convencimiento de mejorar, esos factores influyen para que usted mejore, pero si, por ejemplo, en la temporada 2017, Costa Rica sigue incursionando, como por lo menos es mi idea, vamos a ver si de la idea vamos a los hechos. Nosotros no deberíamos dejar de ir a Copas del Mundo, no deberíamos dejar de ir a Mundiales, con una generación nueva que está ahí interesante. Yo creo que un corredor que quiera soñar para clasificar a Tokio o a las siguientes Olimpiadas, debe prepararse el mismo, es decir, debe tener toda una estructura de compromiso, especialmente de compromiso, que naciera también, pero mucho el compromiso de optimizar. El deporte, no sé, a veces es curioso, uno analiza que observar antes al ciclista entrenando en adversidades era tal vez un factor común, ahora ya usted no lo observa tanto eso, es decir, si el clima no está muy agradable, muchos no salen, o sea, la realidad, antes no había caritas, verdad, y para mí fue curiosísimo, de esas experiencias de la vida, por ejemplo, un día estábamos en un training camp en San Francisco, y Andrés Brenes estaba en la casa Tom Vichy, que tiene una montaña, y empieza a nevar, y yo dije, hasta aquí ya, para acá, cuando yo nada más escuché uno, dos, tres, fuera, es decir, habla de ese compromiso, es decir, ese compromiso lo requerimos en los atletas. ¿Qué sintió que pasó por la cabeza suya cuando se cayó en Atlanta? Todo lo que me las podía sentir uno. Bueno, acordemos de que hacer primero Juegos Olímpicos siempre tiene algo especial, verdad, para uno, para uno, evidentemente yo no había ido a Juegos Olímpicos, ver esa estructura de organización era muy diferente, era una responsabilidad impresionante para mi país. Nos habíamos preparado nosotros porque queríamos hacer una gran carrera, y de hecho estábamos preparados para hacer una gran carrera, e hicimos humanamente lo que pudimos, pero no contábamos con cosas que suelen pasar a veces en el momento menos esperado. Cuando están esos saltos que ustedes observan en los videos, era como un dubs profundo, verdad, no era un dubs tan bajo, era bastante profundo, el pedal de ese entonces de Richy tenía un problema, se zafaba. Entonces en uno de los saltos a mí se me zafalpí, y no tengo el control de la bici. Entonces yo intento quitar la velocidad para poder equipar de nuevo, pero no logro hacer eso. Entonces me doblé al suelo, me caigo. Evidentemente, imagínense lo que puede pasar por la cabeza de uno en un momento que usted dice, esto yo no lo tenía contemplado que me iba a pasar, porque uno reconoce el circuito, porque repasa y repasa cosas para tener velocidad, no para caerse. Dios y la Virgen me mandó tranquilidad. Y si ha habido una competencia que tuve la recuperación más impresionante de mi vida, y puedo decir con creces que fue mi mejor carrera en mi historia de mi vida deportiva, fue esa. Cuando Andrés Brenes se cae, que va con Thomas, además, persiguiendo a Barr, que era que iba liderando en ese momento la competencia, yo logro estar en la posición, me parece 27. Bastante, bastante atrasado. Y empecé con el mismo espíritu que corrí en Kerms, en la primera copa del mundo, o que fui a ese mundial de él, de decir, aquí no le negamos la vanilla y ojo y demos todo lo que podamos. Y empezamos a evolucionar, 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 y faltando dos kilómetros, nosotros íbamos cuartos. Y era al doctor del cómic, en ese entonces, gritar, extasiado, ver lo que estábamos haciendo, los mismos periodistas que estaban acompañándonos, también emocionados, el poco tico, porque no eran muchos, tampoco, porque habían ahí, evidentemente, con una bandera ahí, gritando. Pero bueno, ya no había más energía, si no logra pasar el otro italiano, y entonces, si logramos un sexto lugar que no deja de ser importante, son posiciones de honor, posiciones de privilegio. Y especialmente eso, es decir, de una caída, que suele pasar a dos años, que no estaba contemplada por un tema mecánico y técnico, que al final, tampoco era que yo era el mejor niño shooter, que usted lo ve jugando con la bici como él juega, pero tuve la mejor recuperación de mi vida, porque normalmente, lo que les decía extra micrófonos, en un despiste, en Copa del Mundo, me pasan cinco personas, un solo despiste, en una condición, quedó fuera de tiempo, me la pean, porque el nivel es muy alto, en esa Olimpiada, el nivel era máximo, todos los países también habían preparado sus mejores corredores para eso, y entonces, era algo muy especial para mí, pero siempre quedó, uno no va a decir, hubiera ganado la medalla, no hubiera ganado, posiblemente hubiéramos tenido algún chance, de hecho nos habíamos preparado para ello, pero bueno, no se dice lo que no se hace, lo que sí se hizo, fue una excelente presentación, y la recuperación más grande mía, como un atleta que yo nunca había venido a una posición 27, en ese nivel, a estar cuarto o a pocos kilómetros de la meta, y yo sexto, al final de la misma, pues sí, son muy bonitos. Bueno, espero que les haya gustado la entrevista, tanto a ustedes como a nosotros, lamentablemente hubieron muchos pedazos de la entrevista que estuvieron por fuera, pero historias buenísimas, como la favorita de TED. Sí, de hecho, cuando nos estaba contando el Mundial de Beo en el 94, nos mencionaba Andrés que habían, ahí entre el público, estaba el equipo Motorola de Ruta, o sea, y los maes donde veían que Andrés iba dándose ahí adelante con los favoritos, y él era básicamente un desconocido dentro del gremio, o sea, ellos comenzaron a apoyarlo y decirlo, madre, dele, 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 o sea, increíble, buenísimo. Sí, y historias también, como creó una relación súper cercana con su equipo, con Thomas Ferskinet, como lo acogían en su casa cuando iba a Suiza, lo invitaba a la casa, que durmiera con ellos y todo, nada, irse a un hotel y todo eso, muy bonito. Esperamos también que sirva como inspiración para todos esos jóvenes que están afuera, que están entrenando en este momento, de que se puede, de verdad, que aunque fue hace 20 años, hubo un tico que estuvo ahí a nivel mundial durante cinco temporadas, muy consistentemente peleándose con los grandes del mundo, dándose durísimo con todos, o sea, con los favoritos. O sea, es como tener ahora a alguien peleando con Nino, con Fontana, con Javi, con todos ellos. De hecho, el nivel de Andrés era como un Marco Fontana. Si les gustó el video, recuerden darle like en YouTube, suscribirse al canal en YouTube, like al video en Facebook, compartir en Facebook, y siguiéndonos en Twitter también, TEDAF, ChinoDSR. Hasta luego, nos vemos. ¡Gracias!